Gracias, señor presidente, señorías. Buenas tardes. Hoy vuelvo a la Asamblea Regional, como consejero de Turismo, a petición propia y también del Grupo Socialista, a exponer los datos del sector turístico regional correspondientes a la campaña de este verano 2014. Comparezco ante ustedes para explicar cómo se ha comportado el turismo en la campaña, que sin duda es la más importante del año, y, además, para comentar cuál es la evolución del sector. Un sector, señorías, que, como ustedes saben, tiene un peso económico aproximadamente del 10% del PIB regional y que constituye uno de los principales motores económicos de la región de Murcia. Yo creo que, sus señorías, los ciudadanos de esta región tienen claro que el turismo es un sector estratégico dentro de la economía regional, por su capacidad de crecimiento, que ahora veremos, y porque es una realidad que implica a miles de empresarios, decenas de miles de trabajadores de hostelería, restauración, transportes, cultura, salud, deporte, agencias de viaje, guías y otros múltiples servicios. Y, por supuesto, también implica a millones de turistas. Se trata de un sector determinante en la transición hacia un modelo productivo más equilibrado en la región de Murcia, en el que el sector desempeña, sin duda, un papel, como digo, de motor económico. Señorías, voy a exponerles los datos turísticos referidos a la campaña de verano, extraídos tan solo de fuentes oficiales, que paso a enumerarles, por si alguien duda, de los datos que vamos a dar. Estas fuentes son la Tesorería General de la Seguridad Social en cuanto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística en cuanto a los datos de afluencia turística en alojamientos colectivos, en cuanto a establecimientos hoteleros, indicadores de rentabilidad del sector hotelero ADR y RESPAR, establecimientos extrahoteleros, alojamientos de turismo rural, apartamentos turísticos y camping. Fuentes que proceden también de Frontur, que es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Para el tema del turismo internacional, fuentes que proceden de EGATUR, que es el Instituto de Turismo de España dependiente del Ministerio de Industria en cuanto al gasto del turismo internacional. Y fuentes en cuanto a los cruceristas relativas a la autoridad portuaria del puerto de Cartagena y también para los que entran a nuestra región vía aeropuerto de San Javier a través de AELA. Para ofrecerles una visión de conjunto, les diré que los datos reflejan una mejora prácticamente en todos los indicadores turísticos y, de un modo especial, del empleo, cuya recuperación es el principal objetivo del Gobierno del presidente Garri. Aunque ahora les ampliaré los datos, ya les adelanto que el número de afiliados a la Segura Social en hostelería y agencias de viajes alcanzó, tanto en julio como en agosto, las cifras más altas en la serie histórica mensual. Es más, la afiliación ha crecido por primera vez en agosto respecto al mes de julio, lo que supone un hito histórico para el sector turístico en la región de Murcia. El turismo internacional ha registrado un crecimiento muy superior a las principales comunidades turísticas españolas, como Madrid, Andalucía, Canarias, Canarias o Baleares. El gasto del turismo internacional ha marcado un máximo sin precedentes para un verano, registrándose un aumento del crecimiento del 56,7 %. La afluencia de turistas en alojamientos colectivos ha registrado las cifras más altas de pernoctaciones. El grado de ocupación de los establecimientos hoteleros se ha incrementado significativamente, tanto en julio como en agosto, alcanzando en agosto la cifra más alta de los últimos quince años. La rentabilidad del sector hotelero ha comenzado la recuperación con los ingresos por habitación en verano más altos desde el verano de 2008. El número de viajeros registrados en los alojamientos rurales ha crecido exponencialmente y de un modo extraordinario en lo que se refiere a viajeros extranjeros. La estancia media en los apartamentos turísticos de la región de Murcia es la tercera más alta del país. El número de viajeros en los campings, aunque de un modo más lento, también ha registrado mejores resultados que el año pasado. El puerto de Cartagena sigue mejorando y se prevé que mantenga su crecimiento para todo el año. Y, en cuanto al aeropuerto, si bien es verdad que se mantiene en niveles algo inferiores al año pasado, también es cierto que más del ochenta por ciento de los extranjeros que vienen a nuestra comunidad eligen como medio de transporte el avión, tanto por Alicante como por San Javier. Teniendo en cuenta esto y cómo está creciendo el turismo extranjero, tenemos motivos para ser optimistas y para pensar que, cuando tengamos nuestro aeropuerto internacional, mejorarán esas cifras. Sin duda, estos datos nos permiten pensar que las políticas turísticas que estamos desarrollando van en la dirección correcta. Somos conscientes, no obstante, de que tenemos que seguir trabajando, y mucho, para consolidar y mejorar lo que ahora parece una tendencia positiva. Y tengan seguro que lo estamos haciendo. Señorías, la región de Murcia es un destino turístico de primer orden, que cuenta con los recursos naturales y la oferta más atractiva para atraer un turismo cada vez mayor y de mayor calidad. Tenemos unas características geográficas y climáticas que, a mi entender, nos hacen únicos en Europa. Estamos convencidos de nuestro potencial y por eso hemos planteado una estrategia turística dirigida a hacer a la región de Murcia más visible y más competitiva, con el consenso de los empresarios y representantes del sector y también a través del diálogo que espero que continúe con los grupos políticos de la oposición. Quiero recordar, para poner un ejemplo, que ustedes promovieron una moción conjunta y que aprobaron por unanimidad aquí, en la Asamblea, esa moción para retomar la marca costa-cálida, que identificará a la región de Murcia en el ámbito nacional e internacional y cuyo logo, ya les adelanto, presentaremos este mismo mes de octubre. Diálogo y consenso es el camino que hemos decidido escoger desde que accedimos al Gobierno de la comunidad autónoma. Un camino que ahora nos lleva a disfrutar de unos datos a los que antes me he referido y que ahora les voy a ofrecer en su amplitud, con el fin, señorías, de que puedan valorarnos. Empezaré por los datos de empleo, puesto que, como hemos dicho, es la creación de empleo nuestro principal objetivo. Y, en este sentido, el sector turístico se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos de la economía. Una muestra de esto que estoy diciendo es que el conjunto de actividades turísticas en la región de Murcia, hostelería y agencias de viajes, transportes y actividades recreativas, deportivas y de ocio vinculadas al sector, da empleo en la actualidad a nada más y nada menos que 57.000 trabajadores directos e indirectos. Estamos hablando del 11,6 por ciento del empleo regional, 47.000 empleos directos y 10.000 empleos indirectos, habiendo crecido casi dos puntos en los últimos seis años. Esta tendencia al alza en la generación de empleo en el sector se refleja en los datos registrados durante este verano. Así, el número de afiliados a la Seguridad Social, solo en lo que se refiere a hostelería y agencias de viaje, fue a 31 de julio de 36.752 trabajadores, lo que supone un aumento interanual del 3,4 por ciento, y que el sector dio trabajo en la región a 1.195 trabajadores más que en julio de 2013. Se trata de la mejor cifra para un mes de julio en el sector. Lo mismo ocurre con el número de afiliados a la Seguridad Social a 31 de agosto, que fue de 36.990 trabajadores. Esto representa un incremento del 3,9 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Y se traduce en que el sector dio trabajo a 1.391 trabajadores más que en agosto de 2013. Otra cifra sin precedentes, señorías. Hay otro dato que considero especialmente relevante. Como muchas de sus señorías saben, agosto es un mes en el que tradicionalmente se pierden afiliados en el sector turístico, entre 1.000 y 1.500 afiliados, respecto al mes de julio. Pero este mes de agosto en la región no solo no ha disminuido el número de afiliados, sino que por primera vez ha crecido respecto al mes de julio, concretamente en 238 trabajadores más. Señorías, para mí es una satisfacción poder comunicarles que con agosto ya son 16 meses consecutivos de crecimiento del empleo turístico en la región de Murcia. Estamos convencidos de que vamos a seguir en esta dinámica de creación de empleo, una dinámica que se ha venido desarrollando durante los ocho primeros meses del año, con una afiliación turística media de 34.361 personas, casi un 5% más que en 2013. De hecho, somos la cuarta comunidad con un mayor incremento por delante de Baleares, Cataluña o Madrid. Nos encontramos, señorías, en lo que va de año ante el mejor registro en la serie histórica anual de afiliación turística en la región desde el año 2007. Señorías, ya les he adelantado que el turismo nos ha deparado este verano datos excepcionalmente buenos, pero sin duda tengo que destacar entre todos ellos los datos del turismo extranjero. La región de Murcia recibió en los meses de julio y agosto un total de 235.974 turistas extranjeros, un 30,8% más que durante el verano de 2013. Se trata de un incremento muy superior al registrado en toda España, que fue del 7,4%. Estamos hablando del 30,8% en la región de Murcia y 7,4% en la media nacional. De esta forma, podemos decir que el crecimiento del turismo internacional en la región de Murcia estuvo muy por encima de las principales comunidades turísticas. Madrid, que recibió un 11,5%, Canarias un 10,4%, Andalucía un 6,5%, Baleares y Cataluña ambas con el 5,1% y Comunidad Valenciana un 4,4%. Este dato cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta que durante los meses de julio y agosto los turistas extranjeros gastaron en la región de Murcia un total de 265,3 millones de euros, 96 millones de euros más que durante el verano de 2013, lo que representa un crecimiento ni más ni menos que del 56,7%. Esta cifra marca un máximo en la región de Murcia para un verano, superando en casi 42 millones la segunda cifra más elevada que se alcanzó en agosto de 2009. No solo nos han visitado muchos más turistas extranjeros, sino que el gasto medio por visitante experimentó un incremento interanual del 19,8%, mientras que en el conjunto de España descendió un 0,6%. Cada turista extranjero gastó en nuestra comunidad una media de 1.124,35 euros. A esto también contribuyó que la estancia media de los turistas extranjeros fue de 13,1 noches, mientras que en el resto de España fue de 9,7 noches. Y que el gasto medio diario fue de 86,09 euros, un 20,6% más que el mismo periodo un año antes, mientras que en España descendió un 0,2%. En este sentido, quiero destacar que el turismo extranjero dejó en nuestra comunidad durante los primeros ocho meses del año un total de 602,8 millones de euros, la mejor cifra registrada en ese periodo. Señorías, respecto a nuestros principales mercados turísticos, decirles que Reino Unido sigue siendo nuestro principal país emisor, aportando el 55,2% del total del turismo extranjero y experimentando un destacable crecimiento este verano de un 38,3%. Como ya sabrán, nuestro segundo mercado es Francia, que representa el 10,3% del total del turismo extranjero y que experimentó un crecimiento del 11,7% durante los meses de julio y agosto. También señalar que los países nórdicos, así los consideramos turísticamente en conjunto, han experimentado un crecimiento notable del 16,8%, que lo sitúa como tercer mercado emisor de turistas a la región de Murcia, con una cuota del 8,3%. Pasaré a continuación a ofrecerles algunos datos relacionados con los alojamientos turísticos de la región. Así, comenzaré diciendo que durante los meses de julio y agosto se registraron un total de 322.398 viajeros en los hoteles, apartamentos turísticos, campings y alojamientos rurales de nuestra región. El número global de pernotaciones fue de 1.333.259. De estas, 241.255 correspondieron a turistas extranjeros, lo que supone la cifra más alta también registrada en la región. Como consejero de Turismo, debo destacar que los datos registrados este verano en los hoteles, solo en los hoteles de la región, suponen un impulso y reflejan el cambio dinámica que está experimentando el sector para aumentar su rentabilidad. No obstante, señorías, sabemos que queda mucho por hacer y no vamos a caer en la autocomplacencia, pero sí hay que decir los datos que son buenos. Paso a informarles de que las pernotaciones en los hoteles de la región en julio y en agosto alcanzaron el número de 726.233, la cifra más alta también registrada en la región, un 2,4% más que en el verano de 2013. Asimismo, el grado de ocupación en los hoteles fue en julio del 54,6%, 5,3 puntos porcentuales más que en 2013, y en agosto de 63,6%, 3,7 puntos más que en el año 2003. La ocupación hotelera en agosto fue la más alta de los últimos 15 años. Y aún así, y a pesar de que estamos mejorando nuestras cifras a un ritmo que en muchas ocasiones es más elevado que el resto del país, también es cierto que continuamos por debajo de la media nacional en cuanto al grado de ocupación de nuestros hoteles. Y ahí tenemos que trabajar, y ahí estamos trabajando. Partimos de una situación más desfavorable que otras comunidades autónomas, pero creo que los datos demuestran el esfuerzo que se está realizando tanto desde el sector como desde la Administración para mejorar los resultados. Precisamente, como consecuencia del mayor nivel de ocupación que han experimentado los hoteles este verano, el ingreso por habitación disponible subió en julio un 12,5% respecto al año 2003, mientras que en agosto aumentó tan solo un 2,9%. Desde la Consejería de Turismo somos conscientes de que aumentar la rentabilidad de los hoteles de la región es uno de los principales retos del sector. Pero también creemos, como decía, que estamos trabajando en el camino correcto. En este sentido, cabe destacar el esfuerzo del sector con la modernización y con la moderación y bajada de tarifas en los últimos años, lo que ha permitido un aumento de la competitividad, un esfuerzo cuyos frutos se empiezan a recoger ahora y que ha propiciado incluso, como ya he dicho, la mejora de la rentabilidad. Con los datos de que disponemos de los meses de julio y agosto, podemos decir que en este año, el año 2014, es cuando comienza la recuperación de la rentabilidad hotelera según el ADR y según también el RESPAR. En este sentido, también quiero destacar que los ingresos por habitación disponibles durante este verano fueron los más altos desde el año 2008. Hemos conseguido que la rentabilidad hotelera creciera este verano, empujada por el incremento de la ocupación. Por otro lado, señorías, desde la Consejería estamos aportando de manera decidida por el turismo de interior. En este sentido, tengo que decir que los alojamientos rurales de la región también experimentaron un aumento de viajeros durante los meses de julio y agosto, registrándose un total de 7.092 personas alojadas. Esto supone, aunque parece poco, un crecimiento del 32,5% respecto al verano del año 2013 y superior al crecimiento nacional, que fue del 14,2 en España. En este apartado, cabe destacar que el número de viajeros residentes en España creció un 28,8% y el de viajeros extranjeros un 80,7%. Estos viajeros dieron lugar a un total de 22.931 pernoctaciones, lo que también supone un aumento respecto del año anterior del 18,6% frente al 10,2% que se registró en España. La estancia media en alojamientos rurales subió hasta los 3,2 días, media que es algo inferior a la nacional, que es de 3,6 días todo se ha dicho. Aunque el grado de ocupación ha seguido siendo inferior a la media nacional, siete puntos en agosto, podemos decir que estamos disminuyendo el diferencial con el resto de España. También hay que destacar los datos referentes a los apartamentos turísticos, en los que se alojaron este verano un total de 43.791 viajeros. De ellos, 35.754 fueron viajeros nacionales y 7.966 fueron viajeros foráneos. El grado de ocupación en apartamentos turísticos durante el mes de julio fue del 59,05%, lo que supone un aumento de casi 10 puntos respecto del año 2013. A pesar del crecimiento experimentado, seguimos algo por debajo de la media nacional, que es del 63,80. En agosto, los apartamentos turísticos alcanzaron una ocupación del 76,7%, con un incremento de 6,9 puntos porcentuales respecto al mismo año del mes anterior. Este mes la ocupación fue ligeramente superior, también hay que decirlo, a la media nacional, que se situó en el 76,6%. Siguiendo aportando datos, señorías, deben ustedes conocer que la estancia media en los apartamentos turísticos de Murcia creció este verano un 12,1% y fue de 8,6 días, una distancia más prolongada que la media española, que es de 7,2 días, siendo la tercera más alta del país. Señorías, paso a referirme a continuación a otro tipo de alojamiento de estado hotelero, como son los campings, que en la región de Murcia registraron durante los meses de julio y agosto un total de 35.972 viajeros, un 3,3% más que el mismo periodo del año 2013. Se trata también de un crecimiento superior al de la media española, que se sitúa en un 1,4%, y que se debe tanto al incremento del turismo nacional, con un 3,7%, como al de los extranjeros, un 1,3%. Las pernoctaciones en este tipo de alojamiento se incrementaron un 1,7% hasta alcanzar las 207.192 y la estancia media se situó en 5,8 días. Respecto al aeropuerto de San Javier, tengo que informarles de que el movimiento total de pasajeros nacionales e internacionales durante los dos meses de verano se saldó con un total de 318.190 pasajeros, lo que representa un descenso del 1,9%. Esto se debe principalmente a la bajada de pasajeros de vuelos nacionales. Además, como ya he comentado anteriormente, el 80% de los turistas extranjeros que visitan la región eligen el avión como medio de transporte, habiéndose incrementado el porcentaje de turistas que se desplazan a la región desde el aeropuerto de Alicante. Este hecho, junto al aumento espectacular del turismo extranjero y el buen comportamiento que está teniendo el turismo nacional, nos hace ser optimistas, como ya decía, respecto al futuro de nuestro aeropuerto internacional. Finalmente, señorías, me voy a referir a otro dato importante, como es la llegada de cruceristas al puerto de Cartagena. Solo durante los meses de julio y agosto llegaron al puerto de Cartagena 19 cruceros, con un pasaje de 33.300 cruceristas, lo que representa un 5,6% más que en ese periodo del año 2013. Señorías, esos son los datos. Júzguenlo ustedes mismos. Conocer la situación del sector es esencial, y estos datos nos ayudan a ello, para poder planificar el desarrollo futuro. Es necesario profundizar en el estudio de los indicadores locales para trazar las estrategias en las que han de apoyarse las acciones que permitan impulsar al sector. La Consejería de Turismo a la que represento ha realizado un minucioso estudio de los puntos fuertes y débiles del sector turístico en el que estamos apoyando nuestras políticas de mejora. En base a ello, tengo que decirles que la industria turística de la región de Murcia está creciendo por encima de la media española, impulsada por un mejor comportamiento de la demanda nacional e internacional, y se prevé –así lo prevé el Gobierno– que lo siga haciendo en los próximos años. Y, como conclusión, podemos constatar, en primer lugar, un crecimiento del número de turistas y pernoctaciones por encima de la media española. Segundo, una recuperación de las pernoctaciones en alojamientos hoteleros y extrahoteleros. En concreto, en los meses que analizamos, las pernoctaciones en hoteles han llegado a la cifra mensual más alta lograda en la región. En tercer lugar, el turismo nacional también crece por encima de la media española. En cuarto lugar, el turismo internacional sigue creciendo casi el triple que el resto de las comunidades autónomas. En quinto lugar, hemos mejorado el grado de internacionalización turística, consiguiendo un crecimiento del grado de internacionalización a través de cuatro puntos más en turismo extranjero. Y sexto, hemos logrado reducir la dependencia del turismo británico, que era muy superior a la media española, gracias a la apertura de nuevos mercados y a la consolidación de los existentes. Cabe destacar el crecimiento notable de los mercados de los países del este de Europa, Rusia, países nórdicos, Asia y, especialmente, como ya dije, Francia. Y, por último, y más importante, el empleo asociado al turismo tiene el mejor registro de la serie histórica anual. Señorías, la mejora del sector turístico requiere un esfuerzo continuo que el Gobierno regional está haciendo y va a seguir haciendo cada día. Un esfuerzo dirigido a lograr desestacionalizar el turismo. Estamos trabajando con los agentes del sector para impulsar el destino Caravaca Jubilar, el turismo deportivo, el programa Turismo Senior Europeo, Balnearios y otros muchos. Estamos haciendo un esfuerzo para potenciar segmentos como el turismo de congresos, eventos y reuniones, el de gol, el de salud, el heno gastronómico, el arqueológico, etcétera. Y también estamos haciendo un esfuerzo muy importante para mejorar nuestra promoción tanto en el exterior como en el interior. Señorías, es muy difícil vislumbrar el futuro de nuestra región sin ver en el turismo un papel muy destacado. El turismo se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos de la economía y con mejor comportamiento en los años de crisis económica, desempeñando un papel determinante en la creación de puestos de trabajo, como ya han visto. El turismo crea imagen de marca y eso contribuye a atraer inversión extranjera. Puede ayudar a la creación de infraestructuras y, además, es sin duda un importante generador de divisas y también de empleo. El importante impacto socioeconómico del turismo viene avalado por los resultados que les acabo de dar. Y, además, se trata de un sector cuyo tejido empresarial sigue creciendo, como ya decía, por encima de la media. Nuestro turismo es un sector vivo, dinámico, generador de prosperidad y desarrollo que requiere del entendimiento entre los agentes públicos y privados y la sociedad murciana y de su actuación conjunta para anticiparse al futuro y diseñar las estrategias turísticas más novedosas y eficaces que desarrollen definitivamente todo su potención. Y en ello estamos, señorías, trabajando codo con codo con el sector para detectar y paliar carencias y establecer los mecanismos de mejora que sean necesarios para consolidar la costa cálida, la región de Murcia. El Gobierno –y estoy seguro de que, sus señorías, también– queremos que la región de Murcia se convierta en un destino turístico fuerte y sólido. Por ello, señorías, les animo a sumar esfuerzos y a cooperar con el Gobierno regional. Y en reciprocidad les ofrezco nuestra más leal colaboración para que este motor económico, con tan amplia proyección, siga proporcionando datos como los que les acabo de ofrecer. Muchas gracias por su audiencia. El turno general de intervenciones por el Grupo Socialista tiene la palabra don Antonio Martínez Bernal.